Esto pasó en Radio con Voz. El diputado nacional de Unión por la Patria, Rodolfo Tallade, habló sobre el escándalo por espionaje ilegal a jueces y funcionarios y esto decía en Radio con Voz. ...que me deposita como el jefe de una organización dedicada al espionaje, como el jefe de Sancheta. Y yo a Sancheta no lo conozco, no tengo la menor idea quién es. Nunca le pedí información, nunca le compré nada, absolutamente nada. Ni a él ni a nadie. El sociólogo y magister sobre estudios de Medio Oriente, Kevin Arileving, habló sobre la explicación de este conflicto. Y hay muchas preguntas sobre qué pasa el día después, porque hay fuerte sensación de que los días de jamás están contados, al menos como organización militar, pero no queda claro qué va a pasar el día después de jamás. Claro, quién va a gobernar las franjas de Gaza, por ejemplo. Exactamente. Los integrantes de Coronados de Gloria visitaron Radio con Voz y compartieron sus proyectos. Yo creo que siempre quise cantar, de hecho la primera vez que me llevaron a un casting no fue porque yo actuaba, fue porque yo cantaba. Pero bueno, me llevaron a casting y empecé a hacer publicidades y quedé como actriz. O sea, que la música es previa a la actuación. Sí, siempre hubo ahí una pulsión musical y no me lo propuse. No es que dije, che, quiero... Era como un sueño que no hay... Era imposible de pensarlo, para mí era un montón. Para disfrutar de todos nuestros contenidos, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Radio con Voz.